¡Estamos tirando a un bloque cortido! ¡Brrr! ¡Que la morde! ¡Suscríbete al canal! ¡Brrr! ¡Brrr! ¿Y qué me pasó, güey? ¿Por qué me salí de grupo, güey? ¡Brrr! 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 ¡Fillame, güey! ¡Brrr! ¡Pinche pendejos de mierda, güey! ¡Brrr! 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 No, man, me acabo de comprar esa sudadera. ¿Crees que la voy a insuciar? No, 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 ¿sabes qué lado? ¡Sí, Somos primero! Bueno, am ups, son toda mer Gas, un color nuevo. Vienen losities. B-itas al hustet, u va a hablar? Lo que te taras hoy ¿por qué? y así que bueno, ya después de ver cuantas kills se haga, yo voy a hacer un emote ya se quebó, amigo miren, 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 miren el emote que tengo que hacer cabe recalcar que los emotes los voy a hacer al último del video ya que haya acabado la partida para que le parezca que los demás se me partí vamos a esperar que me invite a ese menú ¡Hu! ¡Woo! ¡Ja ja ja! ¡Primero baile! ¡Primero baile! Así que vamos a encontrar este. ¡Primero baile! ¡Primero baile! ¡Primero baile! ¡Primero baile! ¡Primero baile! ¡Oh! ¡Qué rayo! ¡Ey! 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 ¿Vas a hablarte o no? ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Esa música. Gracias. Esa música. Gracias. 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 jsItalés. Gracias. Gracias. 스eyre Alfinin Békók. Grarlaดum þið. Við mér deðriðum vegят að rífer frá. Marta veljáðum ef þetta settum. Gracias. 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 Gracias.